Hola, te saluda Oscar Márquez en una cápsula más de 60 segundos de motivación y el mensaje de hoy se llama integridad. ¿Qué es integridad? Es hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté observando. A lo que me refiero es que muchos de nosotros actuamos de la manera que pensamos que no está bien, pero que demanda la situación hacerlo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de lo que hicimos es cuando nos sentimos mal con nosotros mismos. Tener integridad quiere decir que tú vas a valorar tu palabra, la vas a dar y la vas a cumplir. Tener integridad quiere decir que siempre vas a buscar el lado bueno de las cosas, ya sea en tu vida personal, en tu vida familiar o en tu vida de negocios. Porque si tú tienes integridad contigo mismo, la vas a poder tener con todos los demás. Mi nombre es Oscar Márquez y nos vemos en la siguiente cápsula de 60 segundos de motivación. Hasta luego.